Con un índice de 169.9 presuntas víctimas mujeres de lesiones dolosas por cada 100.000 habitantes mujeres, nuestra entidad encabeza el listado que hace una comparativa entre el total de registros de este tipo de casos por cada 100.000 mujeres, según los datos que emite el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La media nacional de este índice es de 79.3 y Querétaro se encuentra por encima de sitios como Guanajuato, Estado de México, Michoacán y Baja California Sur, por ejemplo. Se estima que 57 de cada 10 delitos que se realizan contra mujeres en el país son lesiones dolosas. También destaca que Querétaro se posicionó en el cuarto lugar en el país sobre presuntos delitos de violación por cada 100.000 habitantes. El quinto lugar nacional en cuanto a mayor cantidad de llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de acoso u hostigamiento sexual por cada 100.000 habitantes. El noveno lugar en cuanto a llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de abuso sexual por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con las cifras más recientes de la dependencia federal. Imágenes de Juan José Licea. Informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.